Hola, ¿cómo están amigos? Gracias a todos ustedes por su sintonía. Espero que estén pasando un excelente día. Feliz fin de semana para todos ustedes. Amigos, presta atención a este video. La nueva carta que Nancy Pelosi ha mandado. Declaraciones del presidente. También lo que está diciendo el presidente sobre Mitch McConnell. También lo que ha contestado Mitch McConnell. No se quiera perder los detalles de lo que está pasando con las negociaciones. Vengo directamente al grano. Es necesario que usted preste atención. Ok, se los voy a agradecer mucho. Amigos míos, si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Estamos por llevar adelante cosas muy interesantes en este canal y no se lo quiera perder. Ustedes saben que hemos ya sorteado en varias ocasiones 500 dólares. Hemos regalado camisetas y nos preparamos para hacer algo muy, muy interesante. Dele like al video para que pueda ser distribuida esta información a otras personas que necesitan informarse en este tema. Se los voy a agradecer. No olviden suscribirse dándole al botón abajo del video. Pues amigos míos, escuchen bien lo que está sucediendo. El presidente dijo que él está listo para una transferencia de poder y que él espera ganar las elecciones. Y dijo que no le gustaría tener que lidiar con repasos de los votos. Es decir, ustedes saben que el presidente ha estado hablando con respecto a las votaciones por correo, que eso va a traer muchos fraudes. Siempre se ha votado por correo, pero también siempre ha habido mucho fraude. Entonces el Estado en las últimas semanas dando esa alerta de que no permitamos que esto se lleve adelante, porque los fraudes van a ser mucho mayor y eso es lo que han querido hacer los demócratas y ha habido de verdad una lucha con eso. Pues vamos a seguir al otro tema. Escuchen lo que dijo el presidente. Escuchen lo que dijo el presidente. Estoy dispuesto a aumentar la cantidad por arriba de 1.8 trillones de dólares. Mitch McConnell, escuchen lo que respondió. Dijo que el Senado no apoyará un paquete por arriba de 1.8 trillones de dólares y que el presidente está de acuerdo en ofrecer más que el Senado. Él está dejando saber que el presidente está ofreciendo más que lo que el Senado quiere ofrecer, pero que ellos no van a aceptar una cantidad por arriba de 1.8 trillones de dólares. También dijo Mitch McConnell que prefiere enfocarse en un bill más pequeño de 500 billones de dólares que le daría dinero a los negocios y a los autoempleados. Aquella persona que trabaja por su cuenta. Eso es lo que quiere decir autoempleados y enfocarse en los hospitales, en las escuelas y protección de demanda para los negocios, escuelas y hospitales. Ustedes saben que desde el principio Mitch McConnell se ha concentrado en lo que es traer una protección para los negocios. No puedan ser demandados en caso de que alguien se contagie con el virus. Eso es muy bueno. Lo que yo no veo bien aquí es, señores, que Mitch McConnell esté diciendo que él no va a aceptar un paquete por arriba de 1.8 trillones de dólares. Pues el presidente, escuchen lo que dijo. El presidente respondió a Mitch McConnell y dijo que él está listo para firmar un paquete grande y bello. Estímulo y que él puede convencer a los senadores para que lo apoyen en un estímulo más grande. Él no está preocupado en eso. Dijo que si la Casa Blanca llega a un acuerdo con los demócratas en la Cámara de Representantes, entonces él sabe cómo hacer para que los senadores se pongan en la línea y apoyaran lo que es un bill más grande de 1.8 trillones de dólares. El presidente dice que China va a pagar por este segundo estímulo económico. Tengo una pregunta para ustedes, amigos. El presidente ha estado hablando mucho de China en los últimos días y ha estado diciendo constantemente que China es culpable y que China va a pagar por el segundo estímulo económico. Deme su opinión. ¿Usted cree que cuando pasen todo esto y manden el estímulo económico que de verdad China va a terminar pagando por el segundo estímulo económico? Me gustaría que usted me dé su opinión con respecto a esto que ha dicho el presidente. También con lo que dijo Mitch McConnell, que él no acertaría en el Senado por arriba de 1.8 trillones de dólares. A él estuvimos hablando de las declaraciones de Mitch McConnell. Mitch McConnell está muy negativo en los últimos días, pero de verdad no hay que tomarle mucha atención a eso. Cada vez que Mitch McConnell viene con algo contrario a lo que quiere hacer la Casa Blanca, lo terminan convenciendo. Ustedes saben lo que pasó en julio y también lo que pasó nuevamente cuando el presidente estuvo a punto de firmar las órdenes ejecutivas y al final todos terminaron estando de acuerdo. Pues el presidente dijo que Nancy Pelosi no ha querido llegar a un acuerdo para no darle la victoria en las elecciones. ¡Wow! Me gustaría que usted me dé su opinión con respecto a eso. ¿Usted cree que el presidente está buscando ganarse el pueblo para ganar fácilmente las elecciones? ¿O usted cree que Nancy Pelosi está tratando de parar todo esto para que el presidente no tenga tantos votos y pierda sus elecciones? Deme su opinión con respecto a eso, por favor. Pues ahora vamos a hablar de la carta que escribió Nancy Pelosi a sus colegas nuevamente. Una carta. Ella últimamente ha mandado alrededor de 5 o 6 cartas a su partido demócrata en la Cámara de Representantes, que son más de 400 de ellos. Pues escucha algunos de los detalles importantes de esta carta, donde está culpando a los republicanos por todo lo que está pasando con el virus y dijo en esta carta que espera que el equipo del presidente acepte lo que el presidente acaba de decir, que nuevamente lo ha dicho por tercera vez, go big o go home, vayan grande o regresen a casa. Ella quiere que el gabinete del presidente le tome atención a esto y le hagan caso al presidente, para que de una vez puedan ellos aumentar la cantidad por arriba de 1.8 trillones de dólares y lleguen a un acuerdo. Y terminó la carta diciendo, esto traería resultados. Así terminó la carta Nancy Pelosi. Wow, esto de verdad es una locura. Lo bueno de esto es que ya el partido republicano, tanto como el partido demócrata, Steve Manuchin y Nancy Pelosi estuvieron en el teléfono hablando por una hora y 22 minutos y se dice que terminaron editando algunas cosas del paquete. Estamos hablando del paquete que fue propuesto de 1.8 trillones de dólares. No sabemos exactamente qué cosas ellos terminaron editando, cambiando, hicieron algunos cambios. Estamos esperando los detalles de eso para traérselo a ustedes. A mí me gustaría, amigo, que usted me dé su opinión. ¿Qué usted cree de esto? Estoy a punto de hacer una encuesta. Manténgase conectado. La última encuesta participaron casi 10 mil personas y fue de verdad muy bueno que usted haya tomado de su tiempo y participar. Hemos hecho ya alrededor de 5 o 6 encuestas en el canal y ha sido de verdad algo muy bueno porque hemos sabido cuál es su opinión y dónde ustedes se encuentran con respecto a lo que es las elecciones y el paquete de segundo estímulo económico. Les quiero dar las gracias a todos ustedes que han participado en las últimas semanas en todas las encuestas. Amigos míos, está supuesto Steven Manuchin venir con una propuesta de parte de la Casa Blanca, venir con una propuesta y presentársela a la Cámara Baja. Ahora, no sé qué está pasando con Steven Manuchin. Cuando no es una cosa, es la otra. Primero porque los republicanos no querían ceder mucho y se la pasaban de vacaciones la parte del Senado. Después que Nancy Pelosi y Chuck Schumacher, Chuck Schumacher ya no está tan, tan activo, pero era algo increíble. Ellos constantemente estaban poniendo traba. Ahora, que Nancy Pelosi espera que la Casa Blanca venga con una propuesta, que eso es lo que va a hacer Steven Manuchin, por arriba de 1.8 trillones, estamos con el obstáculo del líder del Senado, Mitch McConnell. Ahora él es el obstáculo para poder llevar esto adelante. Y de verdad que esto de verdad no debería estar pasando, porque ya llevamos mucho tiempo en esto. Muchos de ustedes que reciben seguro social, están en el SSI, también han estado preguntando qué pasa con nosotros. ¿Será que vamos a recibir algo? Amigos míos, es muy difícil poderle tener una respuesta a esa pregunta ahora en estos momentos. ¿Por qué razón? Todos los días, todos los días, de lunes a viernes, los políticos en el Congreso vienen con algo. Muchas veces se mantienen con la misma idea y después lo vuelven a cambiar. Nueva propuesta, nuevas pláticas, vuelven a salir a la defensiva, se tiran unos a otros y no sabemos. Ellos estaban muy concentrados hace dos meses en lo que es el paquete directo al pueblo para enviarlo. Estaban hasta de acuerdo al principio de mandar algo para beneficiar al pueblo. Ya después, cada uno de ellos vinieron con sus caprichos y los demócratas ya no querían ceder a los 600 dólares de extensión de desempleo. Tampoco querían ceder a mandar una parte del paquete solo. Los republicanos tampoco querían ceder y no querían dar más de 200 dólares de extensión de desempleo por semana. Gracias a Dios eso cambió y ahora quieren los republicanos dar lo que es 400 dólares de extensión de beneficio de desempleo. Los republicanos no querían dar nada para los estados. Ahora están dando más de 300 billones. Por otro lado, los demócratas estaban ofreciendo más de un trillón de dólares para los estados y no querían bajar. Han bajado por arriba. Ahora se encuentran de 400 billones. Sí hemos avanzado, pero amigos míos, mientras esto no llega a un final y esto se termine, entonces hasta que no llega a un final esto, entonces no podría el pueblo recibir lo que tanto necesita. El apoyo a través del beneficio de desempleo, el pago directo para ellos, su familia, los dependientes, esto sigue estancado. Si nos hemos movido adelante, sí. Tenemos que seguir teniendo fe. Ya vemos que el presidente está poniendo mucha presión. El presidente, ayer hablamos en un video donde él está diciendo que posiblemente sí puedan llevar adelante la aprobación de un pago directo al pueblo antes de las elecciones. Él está bastante optimista, según sus palabras. Y por otro lado, Nancy Pelosi dice que quiere ir grande, ella también, que quiere ir grande. Eso lo dijo ella en la última carta. Quieren ir grande. Y quieren que sea inmediatamente. Entonces, se ve como que los dos partidos quieren hacer algo ya. Pero hasta que uno de ellos no ceda completamente y dé su brazo a toser, entonces seguiremos estancados. Vamos a ver con qué viene mañana Mitch McConnell. Yo espero que él no venga con lo mismo de estar poniendo tropiezos. ¿Ok? Ya el presidente dijo que aunque él esté diciendo eso, que él puede convencer a él y a su gabinete para que apoyen y pasen los votos en un segundo estímulo económico. Y eso es lo que esperamos. Gracias nuevamente a todos ustedes por su apoyo. Les mando un abrazo. Gracias. Bendiciones a todos ustedes. No olviden suscribirse al canal si no lo ha hecho. Denle like al video. Bendiciones. Un abrazo a todos ustedes. Hasta luego.